muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a mi mundo hoy estamos en blacklight distribución estamos echando un dominio y nada llevo un buen rato ya intentando hacer una partida en condiciones porque no va bien la conexión y este juego es muy guapo pero ya sabéis que si no va la conexión es terrible este mapa no es Juan mi vida tío, lo puedo asegurar hemos capturado, si, ok, este mapa no tengo ni flowers tío, no sé ni para dónde tirar tío, te lo digo en serio tío yo tío por aquí pero igual por aquí ni se puede ¿sabes? sí, 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 sí a ver, por aquí ¿no? ahora me lo voy a encontrar todo de frente, es que soy un crack para eso tío yo lo he visto lo he visto y me ha visto, atención, me ha visto ¡no había otro tío! si lo llego a saber no hago esa no veas como reparte el pavo este, ¿no? con la arma esa ¿va a estar aquí o qué? encima no me conozco el mapa, ¿sabes? me encanta voy a intentar cogerla pues aquí solo van a fundir anda que el compañero viene, ¿sabes? vale, viene uno sería más raro vale, falta un poco no te vayas compañero, tío vale, cogida voy por aquí, ¿eh? porque creo que es por aquí, ¿no? vamos a intentar a ver si aquí hay follón, ¿eh? lo que no sé si está la otra vez el campero ya está muerto aquí había uno antes vale, vale, tranquilo, tranquilo, compañero como nosotros vale, la pillamos de puta madre está poniendo nervioso este hombre ¿para qué disparas, tío? vale, C vamos para C celta hostia, está todo el equipo ahí, tío qué cabrones, tío está todo el equipo ahí, tío claro, me han metido los P a la vez pues hasta luego, ¿no? a ver, ¿pa' dónde tiro, tío? vale, para C capturando amenaza grande eliminada vale, capturada vamos allá vamos para la alfa tú, chaval, le metió, ¿eh? ¿cómo iba este hombre tan rápido, tío? me va a estar esperando y me va a fundir, ¿eh? ya te lo digo, ¿eh? ¿para arriba? hostia, la que limita no, ¿ves? no ¿pues qué? mira, ¿has visto? sí que me lo he cargado me lo he cargado al cabo del rato para que veáis cómo va la conexión, ¿eh? o sea no, porque mi compañero no ha sido creo no sé no estoy seguro, tío ¿cómo va el hombre tan deprisa, tío? no, tío, se me dio la piña es que me ha dado el lío hay que ir a tirar la piña en vez de tirar la piña cojo y pongo el... el disor, tío es que no puede ser Tony venga, vamos, vamos ya win a ver, alfa lo tenemos es que no me conozco el mapa, tío de ninguna de las maneras, ¿eh? lo que no quiero es encontrármelos a todos de golpe como me ha pasado antes pero, a ver voy a apoyar aquí el equipo están por aquí por aquí no he ido nunca no, vamos a ir por aquí, ¿no? lo que vale uy, qué susto vamos por aquí por aquí no hemos entrado nunca ya os digo mira, me han pillado bravo ya, a ver, tío vete, 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 Tony y le pongo otra vez es una mierda, tío quita esto, coño está ahí, ¿eh? estaba aquí, tío ¿dónde está? no me conozco el mapa, tío en serio o sea, aquí mi equipo pasa de capturar, tío ahí uno que va súper rápido eso me mosquea eso no es normal, tío no sé si será un un hack, tío o no sé, tío, pero como estoy otra vez aquí metidos es muy normal es muy posible que se ha cagado a mi compañero aquí mira, mira, mira están ahí, están ahí están ahí aquí lo hemos cargado yo, compañero vale, por aquí ¿qué hace este pavo? ¿qué hace? aquí es donde me han matado antes que estaban aquí los tres aquí esperándome se ha caído se tiene un montón de recovejos, tío esto, tío a ver, a ver, a ver por aquí justo me ha pegado, chaval ¿qué haces, compañero? todos para allá pues yo por aquí porque van a venir al revés ya verás ellos están aquí ha muerto, ¿no? ¿ha muerto o está vivo? Dios, tío no he podido con los dos, tío no pasa nada ¿qué lleva, tío? es que ¿qué lleva, tío? llevo como una espada, tío qué guapo, tío yo quiero oh me va a dar la vuelta, compañero chaval, ¿qué lleva este de arma, tío? seguramente será un arma de esta que compra a ver, voy a comprarme algo en la tienda esta ¿cómo se llame? a ver esta tienda oh oh, oh se ha cargado mi compañero ahí, eh muerto se ha cargado dos, eh, tío me he comido la piña si no me he llegado a comer la piña lo reviento vamos, vamos que tarda en en salir esto, tío vale, han cogido han cogido celta mis compañeros de coña hostia, bravo, tío creo que me he cargado uno ¡hola, tío! ¿qué ha sido eso? la espada, tío el de la espada no sabía que se podía coser una espada qué guapo, tío no veas que no vola, tío esas cosillas yo no las sabía, tío atención, eh los papeles del camión compañero, te cubro por aquí aquí van a estar, eh está capturando celta ahí celta ahí está, tío ¡victoria! ¡sí, señor! le, 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 le bueno, hemos quedado tercero no está mal 10 bajas 7 existencias 8 muertes 15 bajas de aquí el el pro y 13 bajas el segundo no está mal no está mal, oye está mejor sí no está mal dado de cómo va la conexión hoy que madre mía de mi vida te puede morir no está nada mal bueno, chicos si ha gustado el vídeo darle a un like ahí a tope y compartirlo los que no estéis suscritos ¿qué estáis esperando? por Dios es que esto no puede ser y nos vemos venga chicos en el próximo vídeo hasta luego chao, chao ¿cómo? ¿a mí? ¿me lo dices a mí? ¡ah! que te vas a suscribir gracias ¿qué? que también lo vas a compartir ¡fuá! ¡qué máquina! y que le das a like ¡genial! venga muchas gracias ¡gaz!